1, 2, 3 ¡Cero! ¡Sinocente! ¡Hey! ¿Qué onda bandas de YouTube? Aquí su camarada, el Dorito de García con un nuevo video de hoy en este video les traigo un jueguito especial de... este... Noche de brujas Bueno, estos jueguitos que sube Google en su buscador Entonces, este, estamos jugando con el equipo verde, este jueguito que es como atrapar las bolitas y traerlas como como en forma de... ¿Cómo les explico? Como en forma de... de serpiente, entonces, este... ¡Chingada madre, güey! Entonces aquí hay que atrapar todas las las bolitas que se puedan Está muy perro Ya lo estuve jugando un poquito y no mames, güey Nos están campeando, güey Nos han metido una paliza Bueno, no se crean Estuvo muy cerrado la partida pasada Pero... Si está... Está perrillo, ¿no? Entonces... Hay que darle... Hay que darle chingón No mames, güey No mames, güey Es que estoy... Estoy súper pendejo Ok... Ven, 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 ven No, corre No mames No mames Ve, llegué con una, güey Llegué con una... Perra No llego con 16 A huevo Ya no la debían Esa bolita azul no sé que sea Pero, bueno Ven, esto es... Este idiota, güey Visión nocturna A huevo A huevo A huevo, perros Nos están campeando 28 Hijo de perra Es que no mames ¿Deprisa? ¿Qué? ¿Por qué deprisa? Magnetismo ¿Qué es magnetismo? No creo que una técnica es este... Quedarse cerquita del... Quedarse cerquita de la base Tienes que llegar a la base de esa varecita Vamos a pelearnos, vamos a pelearnos A huevo Perdimos, güey Bueno, vamos a seguirle la que sigue Vamos a darle Espera, dejo ganar eso Sí, equipo... Ah, huevo, equipo púrpura de perros Vamos a darle A sus marcas 5 4 3 2 1 Bip, bip, bip Qué retas, güey Uy, uno contra uno Jalo, perro Jalo, perro ¿Sabes qué? Vámonos, güey, a la verga El equipo morado es el ganador Equipo morado ganador Así que por mí pierdan más, güey Es que los equipos... El equipo verde son muy... Muy noob... Son de los noobs Qué, nos va ganando el equipo verde Qué chingados No chinguen, güey Qué mira de madre, güey Tendré un chingo y... Me lo quitaron Mira que arriba no hay nadie Vamos a... Vamos a farmear, vamos a farmear Chingón, chingón, chingón Fue de perra Huevo Bien, 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 bien Rápido Quedó un minuto todavía 50 segundos El chivuquito está en macabrón Si se recordaran banda Este... Hace como un año ¿Dos años? ¿Un año? Hace como dos años O tres años Subí un gameplay de... También de un jueguito de... Qué pedo ¿Por qué hemos perdido 500? No mames, güey 500 a 200 Creo que... El verdadero problema Está en sus jugadores Debe ser por mí Estoy muy de la ching ¿Sabes qué? Vamos a cambiar Vamos a cambiarles En la siguiente partida Porque esto ya no... 666 Se coge No chingues Vamos a... Vamos a la siguiente pues Vamos a ver qué podemos hacer Soy muy noob Bueno, equipo verde Chile, este pinche mapa está de la baby Ok, vamos a ver... ¡Hijos de perra! ¡Chingan a su madre! ¿Cómo es el dash de...? No sé cómo es el dash de... No sé cómo es el dash de realmente... Me... Me la van a quitar, güey Voy a... Voy a rodear todo esto Para que no me quiten mis piecitas ¡Oh, qué chingón, güey! Aquí un escapadizo presente Un escapadizo presente ¡Ah, güey, güey! Ha sido un chingo No sé cuántas hice ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! Creo que sí, os lo vamos a ganar, güey ¡Por fin, banda! Vamos a campearle chingón, güey Magnetismo, perro Magnetismo, hijo de su puta madre, güey Magnetismo, güey Vamos a ver Güey, ¿y cómo hizo ese dash, ese perro, güey? Bueno, vamos a farmear otra vez acá arriba Que está chingoncísimo Y vamos a hacer la misma técnica antes de que se acabe el tiempo Vertebra, güey Bueno, ganamos Bueno, bueno, hasta aquí voy a dejar el video de hoy Espero que les haya gustado Si te gustó, dale like Estoy en primer lugar, güey Estoy muy nervioso de mí Si te gustó, dale like Nos vemos en un siguiente capítulo Bye Suscríbete En una noche oscura de terrible tempestad Allá en Sacazonapan empezaron a gritar Los monstruos tenebrosos Frankenstein y Blackaman Comieron quesadillas de vampiro contipiado Que muestras son Que muestras son Que muestras son